¡Ayome! Mejor no digas nada porque no quiero ni despedirme Hoy que te vas de mí, no pude comprender Si en verdad te hice daño, por Dios perdona, no quise herirte Quería que fueras sol, quería que fueras luz Y una vela apagada encontré en tus ojos, tenía que irte Si te acuerdas de mí, será por bien, yo sabía que era triste un día que fue Si te acuerdas de mí, sabrás mujer, que sufrí por quererte y por tu amor Ahí te dejo mi voz y mi canción, pa' que nunca te olvides de la cruz Que le queda mi pecho al despertar, no te vayas tan lejos, por favor Pa' que lleves conmigo mi alma gris y la limpies tu risa angelical Ay, llévate, llévate mis hojas secas Y lo recuerdo que más me hieras Llévate, llévate mis hojas secas Y lo recuerdo que más me hieras Sabroso Boca Bonita Boca Bonita Boca Boca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te acuerdas de mi, podré cantar cada noche a la luna mi misión. Si te acuerdas de mi, me esperarás, despacito se cura este dolor. Ahí te dejo mi voz y mi canción, pa' que nunca te olvides de la cruz. ¿Qué le queda a mi pecho al despertar? Llévate, llévate mis hojas secas y lo recuerdo que más me hieras. Llévate, llévate mis hojas secas y lo recuerdo que más me hieras. Llévate, llévate mis hojas secas y lo recuerdo que más me hieras. Llévate, llévate mis hojas secas y lo recuerdo que más me hieras.